Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ingrid y quiero darte la bienvenida a mi canal. Si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas. El día de hoy te tengo preparada la reseña de la Mega Cushion de la marca Wet n Wild. ¿Qué tiene tiempo en el mercado? Definitivamente. ¿Qué es nueva para mí? Pero por supuesto, si no la has probado, estás en el lugar indicado. Te invito a que te quedes y comenzamos. No tienes idea de cuántas ganas tengo de utilizar esta Mega Cushion de Wet n Wild. Me tiene enloquecida. Pero antes, ahí te va la presentación. En cajita, totalmente de cartón. Por la parte de enfrente, vemos la marca Wet n Wild. Es una Mega Cushion, contiene protector solar del 15. Y esta Cushion es un maquillaje líquido en un cojín compacto. En la parte superior nos están indicando que la fórmula contiene derivados de coco. Y al final nos dice que es una base luminosa, liviana y construible. Contiene 15 gramos. Y el tono que yo elegí es Cream Ivory. Dice que es para piel clara a media con subtono cálido. ¿Y cómo viene el producto? De esta manera. Ve que lindo se ve. Me parece muy juvenil. Igual, aquí nos mencionan Mega Cushion protector solar del 15 y la marca. Por la parte de atrás, aquí viene igual el tono Cream Ivory. Y aquí puedes darte cuenta que puedes ver el tono de la base. Al momento de abrirlo, solamente destapamos. No contiene espejo, pero sí una esponja para aplicar la Mega Cushion. Pero no lo vamos a hacer. Porque la textura, como te dije en el Mega Hall, es así como aterciopelada. Y creo que me puede gustar más para sellar polvos. En fin, la abrimos. Aquí está completamente cerrada. Y aquí tienes la base. Esta es la esponja. Y al momento de presionar, aquí tenemos la base. Para la aplicación no voy a utilizar ningún primer. Va a ser directamente al rostro. Y para eso voy a utilizar la esponja de Real Techniques. Y voy a presionar el producto. Y mira, aquí puedes ver que sí hay base. A toquecitos. Mira. Vuelvo a tomar más producto. Y ahí es donde puedes estar viendo la cobertura. El olor, fíjate que es muy ligero, casi imperceptible a coco. Se siente muy fresca, muy líquida. Y sí nos está aportando cobertura. Mira. Volvemos a tomar producto. Y aplicamos la mitad del rostro. Se siente muy ligera en la piel, muy fresquita. Ahorita el momento del tacto está completamente húmeda. Y quiero decirte que el tono y subtono me quedó perfecto con mi tono de piel. La cobertura que nos está aportando, puedes ver, es llegando a una cobertura media. Pequitas se ven traslúcidas. Manchita que tengo en el área de la boca. Sí la cubrió. Y el glow, aquí lo ves. Voy a aplicar del otro lado del rostro nuevamente. Aprieto la esponja en la cushion. Y aplicamos. ¿Qué tal se ve? Voy a quitarme el bálsamo. Porque traigo los labios muy secos. Y todavía con la base encima, pues no ayuda nada. Mira, me voy a acercar un poco más y así se ve la base. ¡Qué hermoso se ve! Mira, como puedes observar, aquí está el glow, aquí también, acá también. Mira, sobre todo en la frente. Ahí lo puedes ver perfectamente, mejillas. ¡Qué bonita base! Se ve la piel totalmente saludable, créemelo. ¡Hermosa! Ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poco más de producto para ver si mis pequitas pueden alcanzar a taparlas un poquito más. Es decir, a ver si agregamos cobertura. Nuevamente tomo un poco más del producto y solamente lo voy a hacer en un área. Aquí están más pecas que del otro lado. Pero no, mira, aquí se siguen viendo. Aquí está, aquí está, aquí está y aquí tengo un granito. Con una capa es más suficiente. Agregando la segunda, no vamos a obtener mayor cobertura. Quiero darle unos minutos a la base para ver qué tanto se asienta y si es necesario sellarla o no. Para eso, quiero continuar con el resto de maquillaje en los ojos y regreso contigo para ver qué decisión vamos a tomar. Bueno, ya regresé. Fue muy rápido para ti. Para mí, 10 minutos. Y bueno, con respecto a la base, pues ahí te va. Al principio te dije, queda totalmente húmeda. 10 minutos después, la base se asentó y la humedad nada más queda en mi piel un 30%. Ya el glow, como al principio que estaba totalmente húmeda, ya no lo ves tanto. Ya se ve un acabado natural luminoso. Parece tu skin care, parece tu propia piel. Y la pregunta del millón, ¿vas a sellar o no? Sí voy a sellar para que esto no se transfiera, ¿sí sabes? Y sobre todo cuando saludas a la gente, pues ahora sí que no dejarle mi rubor, el bronzer y aparte la base de maquillaje. Sellaremos con una pequeña cantidad de polvo. Puro besito, nada más. ¿Qué polvo voy a utilizar? También es nuevo y es de la marca Hourglass. Hourglass es el Bale. Y fíjate que lo he estado probando y me ha estado encantando. Porque su textura es muy finita, mira. Muy finita. Entonces mi piel no la siente pesada. Empecemos a sellar y nuevamente, mira. Con lo que tomé, quito exceso y empiezo por esta área. Frente. Así se ve. Así se ve. También te voy a decir por qué no me importó tanto sellar. Porque este polvo no me reseca. Y además tiene un terminado como aperlado, mira. Puedes ver un ligero glow. Pues es el mismo que me aportaba la base. Ve aquí en las mejillas. Y la piel se sigue viendo con ese glow que tanto me encanta. Obviamente ahorita parezco papa, pero vamos a aplicar bronzer. Y voy a utilizar el Chocolate Soleil de Too Faced. Fíjate que este empaque es muy lindo. Nada más que tengo amor-odio. Ve el empaque, qué hermoso. Pero aquí tiene un corazoncito. Y la manera de cerrarse es imantado. Pero al momento que tú quieres abrir esto, casi me llevo la uña. Espero que el broche se afloje un poco para poder abrirlo más fácilmente. Porque de verdad que me cuesta mucho trabajo. Unos pequeños toquecitos. Quito exceso. Y ahora sí. Fíjate que hasta el momento todos los productos se aplican perfectamente. No veo que me alborote la textura de mi piel. Tanto la base como los productos que estoy utilizando. Se llevan bastante bien. Este bronzer huele a cacao. No, qué cosa tan más rica. Y en la piel se ve hermoso y el tono me quedó perfecto. Fíjate que andaba en el súper y ahí hay una tienda de cosméticos. Pero también de tintes y esas cosas, ¿no? Entonces venden maquillaje accesible. Y estaban en oferta rubores de Italia. Aquí puedes ver, mira. Aquí está el precio. Te voy a decir. 44 pesos cada uno. Y la oferta era 2 por 44. Pues dije, vamos a probarlo. Y al tratar de elegir los rubores, porque no había variedad de tonos, pues me traje 2 que no tengo en mi colección. Ve esto. Se llama Burn Orange. Y ve el otro. Me dio la impresión que es como el famosísimo Dior. Mira. Ve esto. Y al momento que lo tocas, yo no sé, pero yo le veo un pequeño satín. Algo así. Muy bonito. Pero como traigo maquillaje entre que rosado, bueno, no sé si este o este. Yo creo que este. Sin miedo al éxito. Vamos a aplicarlo. Toquecitos. Sonreímos. Y ahora sí. Difuminamos. A mí me encanta como donde hice el contorno. Bronzer contorno, pero que fueron dos en uno. Así que quede marcado. Y hacia arriba. Y aquí igual. Sonreímos. Hacia arriba para hacer el lift. Y ahora sí. Donde aplico el bronzer, ahí también. Aquí. A ver. En la nariz. Nos vamos hacia arriba. Oh, cielos. Qué hermoso color. Yo soy Heidi, ¿eh? Porque me como el rubor. Nunca me dura. Y soy muy pálida. Amarilla pálida. Y así queda. Y por último, vamos a sellar el maquillaje con el fijador Fix Coconut de MAC. Pero para eso me gusta tener listo mi ventilador. Uno, dos, tres. En lo más alto. De mi niso. Lo abro. Tienes que alejártelo bastante porque esta cosa es lo único que no me gusta. Te escupe horrible. Ahí está. Bien selladito. Bien selladito. Base en coco. Fijador en coco. Bronzer, cacao. No, hombre. A mí ya me dio hambre. La pregunta del millón. Ingrid, ¿sientes que traes la base? Fíjate que no. Haz de cuenta que no llevo base aplicada. Eso me fascinó. ¿Te acuerdas que decía en la fórmula que era muy ligera? Definitivamente. Muy cómoda. Muy a gusto. Y de verdad. Te hace ver la piel resplandeciente. Juvenil y con vida. Hola, bienvenidos a mi terraza. Quería mostrarte el maquillaje con la luz natural. Ve que hermoso se ve. Porque mira, las luces del aro es otro rollo. Y mira que lo tengo en bajito. Puedes darte cuenta que la piel luce natural. Como te dije, muy bonita. El maquillaje luce estupendo. Creo que la cobertura que nos brinda es bastante buena. Y para un día a día, está genial. Ahora sí, ya la viste. Y vámonos para adentro para despedirme. Bueno chicos, hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Si es así, no olvides regalarme tu like. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas? Dale click. Nos vemos en el próximo video. Y como siempre, sabes que te quiero y te mando besitos. Mua.